Y entramos bailando porque nos vamos a la música, Pablo. Sin que un ver, podemos poner villancico después para allá la semana que viene, ¿no? Tipo después del 8, viste que el 8 se arma el arbolito tradicionalmente. Sí, ayer lo comenzamos con... Con villancico, no, no, viste, pero me gusta. Bueno, pero ahora nos vamos a otro ritmo, obviamente. Ya tenemos a nuestro artista conectado, él está en Buenos Aires. Está presentando parecida a vos, así que le vamos a dar la bienvenida a Maxi Deli. Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Bien. Acá andamos. Bueno, ¿cómo te está tratando esto de cerrar ya el 2023? ¿Qué tal fue tu año? Re bien. Fue un año productivo, muchos shows, mucho grabar, mucho hacer contenido para redes. Y bueno, facultad de estudiar también. Claro, qué importante, ¿eh? Qué importante lo que está diciendo, bueno, el estudio, ¿no? ¿No? Complementás toda la parte artística con el estudio que no se deja. Claro, no, 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 no se deja. Pero igual no, estoy estudiando música igual. Sí. Así que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Pero comenzaste desde chiquitito, ¿no? Con el tema de la música y atraído por esta pasión. Contanos un poco cómo fue, cómo se fue dando esta relación de la música y vos en tu vida. Mi primer acercamiento a la música creo que fue con mi viejo, escuchando Queen en el auto, ACDC. Y nada, después de la nada les pedí que me compre una guitarra, una guitarra eléctrica. Pues estaba obsesionado con ACDC. Me compraron la guitarra y empecé a aprender por tutoriales de YouTube. Y bueno, después fui a profesor y fui aprendiendo más. Pero bueno, ese fue mi primer acercamiento. Bien, mira. Y aparte, qué buena onda también la de tus padres, ¿no? Que supieron ya detectar también esa pasión y ese talento. Sí, sí. Es algo que revaloro. Aparte siempre vienen los shows, siempre están apoyando. O sea, la verdad que re bien eso. Qué bueno. Claro. Maxi, estamos hablando, estás mencionando en realidad bastantes shows, como dijiste que estuviste durante el año y demás. ¿A dónde te fuiste presentando? Bueno, tocamos, el último show fue en Alimé, el 17 de noviembre. Hicimos ahí, fue mi primer show con full band, con toda la banda. Tocamos, bueno, parecida a vos, entre otros temas. Y nada, fue un show muy divertido. Aparte, los músicos que tengo en la banda, increíbles. Todo muy lindo fue. Parecida a vos, ¿de qué trata ese tema? Un tema de amor muy melancólico, pensado, dedicado. ¿Cómo fue? En realidad, parecida a vos, nació... Es una canción dedicada hacia una persona, pero no nació de esa manera en realidad. Por lo menos el estribillo no nació así. Nació de la idea de intentar componer algo sin pensar en nadie específico. Y después como que se dirigió hacia cierta relación. Entonces, como que empezó todo lo contrario y bueno, terminó siendo un paro directo. Claro, bastante. Una cosa que parecía ser una indirecta, terminó siendo completamente directo. Lo que está diciendo. Una cosa como dirigida, la flecha dirigida. Claro. Qué buena onda. Qué buena onda. Y Maxi, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque viste que hoy, ahí estamos viendo un video, un videoclip, y siempre nos hacemos esta misma pregunta, porque hoy es componer un tema, sacarlo, pero también viene acompañado con todo un desarrollo audiovisual. ¿Cómo trabajas eso? Ya tenés un equipo, estás con una discográfica, ¿cómo es tu proceso? Justamente el videoclip de Parecida Voz, lo hicimos con Pilar, con Pilar Music. Nada, un equipazo. Ellos se encargaron de toda la producción. Y no, no, sí, por ese lado, increíble. Entonces, nada, por ahora estoy con ellos. Y nada, veremos cómo avanzamos. Tenemos también para próximos temas, así que hay para futuro. Pero sos de opinar en base a lo que ellos te plantean, ¿no? O sea, es como un break-turning de ideas y en las cuales también están las tuyas, ¿no? Claro, es como una mezcla entre, bueno, las ideas del director, las ideas mías. Como que no, tampoco puedo hacer todo lo que yo quiero ni todo lo que capaz el director quiere. Si no, es como encontrar un punto medio. Entonces, claro, es como un conjunto. Un trabajo en equipo es. Sí, y qué importante que es eso, ¿no? Poder justamente fusionar con todo ese equipo de trabajo. ¿Y cómo te llevas con las redes sociales? Y las redes sociales para mí son un amor-odio. Sí. Porque es una herramienta que, o sea, ayuda un montón, los artistas, ayuda un montón. Pero también lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha dedicación entenderlo. Además de que le pones un montón de esfuerzo a un video, lo subís, no le va bien, te frustrás. Sí. Es seguir, 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 insistir, insistir. Claro. Entonces, bueno, es como un amor-odio. ¿Y dónde? Porque es algo que te abre puertas y a su vez como que, nada, te llevas a frustración. ¿Y cuál, en qué red te sentís mejor? O sea, ¿en cuál te manejás mejor? ¿TikTok, Instagram, no sé, Twitter? Hubo una época en la que me sentía más cómodo con TikTok. Fue más en pandemia. Claro. Y ahora me siento mucho más cómodo con Instagram. La verdad que sí. Claro. Siento que ahí estoy creando una comunidad ahí. Aparte, para lo que te dedicás, o sea, sos un artista, vas a tener sí o sí de todos los comentarios, las críticas positivas, las críticas negativas, y hay que estar preparado también para eso, porque es un camino, básicamente, que te vas a enfrentar a muchísimas, a muchísimas opiniones, ¿no? ¿Tenés en claro completamente eso? Sí, sí, completamente. Sé que siempre, además, siendo internet, es como muy fácil opinar a través de una pantalla, entonces, la verdad que no me tomo nada muy en serio. Está bien. Solamente conocen lo que mostré del video, lo que sea. Está bien. Muy importante. ¿Y qué se viene en el 2024? ¿Qué tenés ya pautado o planificado? Y nuevos temas. Ya a principios ya salimos con un nuevo tema. Y después, bueno, iremos sacando más. Ah, miren. Maxi, pero este nuevo tema que vas a lanzar, ¿es algo también así como directa e indirecta o ya directamente va para alguien? No es un tema de amor. Ah, bien. Cosa que es como bastante diferente a lo que vengo haciendo. Como que generalmente los temas que hice fueron más dedicados a una persona. En este caso, es un tema que es sobre mi perrita, mi perrita Winter, que falleció hace un año y medio, más o menos. Y, nada, fue todo un proceso escribir una canción. Fueron mucha frustración, mucho, bueno, dolor también. Pero, bueno, al final terminé componiendo una canción que a mí me encantó y que para mí representó muy bien lo que fue mi duelo con su fallecimiento y eso. Pero es un tema completamente de amor también. Sí. Es completamente... Bueno, sí. Y mucha gente se va a identificar. Sí. Mucha gente se va a identificar. Es que no es un amor romántico, digamos. Claro. De persona a persona, digamos, ¿no? Un amor verdadero. Claro. Sí. Claro, claro. Es un amor condicional al que le escribiste, imagínate. Imagínate qué importante que es el tema. Maxi, ¿y en qué plataformas te puede escuchar la gente? Bueno, en Spotify, en todas las plataformas. Pero, bueno, en Spotify sé que es lo más mainstream. Como Maxi Deli me pueden encontrar. Y, bueno, en YouTube también está el videoclip. Bueno, en Instagram, maxi.deli. Y TikTok también, Maxi Deli. Bueno. Todo así. Maxi, ¿y algún artista con el que te gustaría hacer alguna colaboración? Eh, uh, cruzando el charco siempre me voló la cabeza. Sí, está bien, está bien. Como corresponde. No, el charco me encanta. Aparte fueron los que me introdujeron hacia el rock en español. Antes solo escuchaba música internacional y ellos como que me metieron en este mundo. Y, bueno, es algo que agradecerles a ellos. Bueno, entonces dentro de poco planificar, mandar la señal al universo y seguramente vamos a estar... Sí, hay que mandar energías. Así va a ser. Muy bien. Bueno, Maxi, un gusto conocerte. No, un gusto conocerte a ustedes. Vamos a quedarnos nosotros escuchando y disfrutando un poquito de tu música, ¿sí? Dale, dale. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, chau. Hasta la próxima. Chau, chau. Gracias. ¿Nos quedamos? Vamos a escuchar. Entonces, disfrutando un poquito de música. Parecida a vos. De Maxi Deli. Hoy día, parecida a vos la miré, y ella me miró, mi corazón se acordó de esa sensación. Hoy, hoy me acordé de vos, de tu magia, y del dolor de las pinceladas, de un viejo color. Hoy, hoy, tu mirada no me la acuerdo, no me la acuerdo. De tu voz ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Al final, te fui, te indicaste el corazón, arrepentí mi cargador de ilusión, otro amor perdido, otra dulce misión. Al final, te fuiste, saludar, gritar un porqué, sin poner un final, recuerdo este cuento, siempre terminar igual. El ayer fue una ilusión, un pretexto para sentirnos mejor, y me duele acordarme que fue para peor. Y atravieso esta contradicción que ayer te pienso, pero ya hoy no recuerdo verte sonriendo. Y yo moría de amor, tu mirada no me la acuerdo, no me la acuerdo. De tu voz ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Al final, te fui, te indicaste el corazón, arrepentí mi cargador de ilusión, otro amor perdido, otra dulce misión. Al final, te fui, te indicaste el corazón, arrepentí mi cargador de ilusión, otro amor perdido, otra dulce misión. Al final, te fuiste, te indicaste el corazón, arrepentí mi cargador de ilusión, otro amor perdido, otra dulce misión. Al final, te fui, te indicaste el corazón, arrepentí mi cargador de ilusión, otro amor perdido.